Sí, de la mañana con 14 minutos y en otras noticias, menos del 10% de pacientes que requieren cuidados paliativos tienen acceso a ellos. El decano del Colegio Médico de la Libertad reveló que aún hay una brecha grande en el sector salud. Lamentablemente en nuestro país solamente a lo mucho un 7 u 8% de las personas que necesitan cuidados paliativos realmente lo reciben. Así como lo escucha, menos del 10% de pacientes que necesitan de cuidados paliativos que alivian síntomas como el dolor, la dificultad para respirar o las náuseas o la pérdida de apetito reciben este tipo de atenciones. O sea, menos del 10%, tenemos uno de los indicadores más bajos de Latinoamérica. Entonces se trata de que se fomenten los cuidados paliativos porque muchas personas tienen síntomas que no son adecuadamente tratados. Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, que debido a una enfermedad grave o potencialmente mortal, pueden tener problemas. Estos incluyen la prevención y el alivio de tratamientos de dolor y otros problemas físicos. Una de las enfermedades que está avanzando, que está avanzando de una manera clamorosa es el cáncer. En el Departamento de Libertad, no olviden ustedes que es el segundo departamento con más casos de cáncer a nivel nacional después de Lima. Entonces una serie de patologías que tienen a los pacientes dependientes de cuidados paliativos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, estos cuidados paliativos pueden prestarse en casa, en centros de salud, hospitales y centros para enfermos terminales. Sin embargo, aún hay una brecha en el sector salud para cubrir estas necesidades. Primero deberían implementarse los cuidados paliativos. Antes de hablar de las leyes como la eutanasia, si tú no implementas seguramente los cuidados paliativos y el paciente sufre porque tiene dolor, obviamente se quiere morir. Entonces antes de hablar de leyes de eutanasia hay que hablar de cuidados paliativos y a eso hay que enfocarnos primeramente en nuestro país. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos se celebra cada segundo sábado de octubre, con la finalidad de difundir esta modalidad terapéutica que aborda la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas graves y la de sus familias. Menos del 10%, increíble, la situación que ocurre en el sector salud en la región de la Libertad. ¡Gracias!